¿Y qué dices a esto? ¡Milderore! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Así, así, así, así! Quise olvidarte y no pude Siempre te llevo dentro de mí Quisiera darte todo mi amor Pero tú no me correspondes Quise olvidarte y no pude Siempre te llevo dentro de mí Quisiera darte todo mi amor Pero tú no me correspondes Hoy que te vi pude sentir Aquel amor que un día fue Y me doy cuenta cada vez Que si no estás no es vivir Hoy que te vi pude sentir Aquel amor que un día fue Y me doy cuenta cada vez Que si no estás no es vivir Aunque mi mente dice olvidarte Mi corazón no puede, no puede olvidarte Así te cantan A cada instante por donde voy Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti, mi amor Y pude sentir Y pude sentir aquel amor que un día fue Y me doy cuenta cada vez Que si no estás que si no estás no es vivir Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi primer amor Y me duele mucho andar sin ti Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi primer amor Y me duele mucho andar sin ti Y me duele mucho andar sin ti